Hola, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a presentar el sartén doble parrilla de Zini, el cual es muy bueno ya que te proporciona dos tipos de superficies. Una superficie es plana y la otra superficie es river. Ambos lados distribuyen el calor uniformemente, así no tendrás que preocuparte por la cocción de tus carnes y otros alimentos. Además te sirve para hacer a la parrilla así como para freír. Este sartén doble parrilla está hecho de aluminio fundido a presión, de alta calidad y lo mejor de todo con un revestimiento antiadherente. Este sartén doble parrilla podrás usarlo en diferentes estufas y también algo muy bueno es que no vas a tener que emplear aceite, por lo tanto tus comidas van a ser mucho más saludables. Entonces espero que les haya gustado, recuerden que nos pueden escribir al 316-391-9987 para solicitarlo. Hasta la próxima.